... Buenas tardes, os agradezco que hayáis tenido la experiencia... ...de acudir a este acto simbólico de inauguración... ...y a intentar volver a la rutina ordinaria... ...de poder escuchar de nuestra banda Maestro Ibañez... ...un concierto que ya toca... ...junto con otras actividades que en su momento... ...anunciará la concejal de festejos... ...porque hemos decidido que este año al igual que el anterior... ...no es todavía tiempo de tirarnos de boca... ...para tener fiestas de septiembre... ...pero generaremos un programa de actividades... ...dentro de las medidas de seguridad... ...y por lo tanto todos esos eventos... ...irán muy referidos al que hoy vamos a tener aquí... ...quiero también poner en valor ahora que... ...cada vez menos afortunadamente... ...pero aún hay fuerzas políticas que cuestionan nuestra... ...estancia en la Unidad Económica Europea... ...que este proyecto que al final... ...se han invertido 2.570.000 euros... ...de esos 2.570.000 euros... ...el Ayuntamiento de Valdepeñas... ...los valdepeñeros con su presión fiscal... ...con sus impuestos solamente han aportado... ...un 20%, el 80% que supera los 2.000.000 euros... ...nos han venido íntegramente dentro de la política... ...de sostenibilidad medioambiental y movilidad europea... ...y quiero poner en valor a la Unidad Económica Europea... ...es bien cierto que nosotros como un miembro nato de ella misma... ...aportamos también dinero para que países... ...que están peor que nosotros... ...llámense los que se incorporaron del Eje del Este... ...pues lógicamente también se sirven de nuestros fondos... ...pero es de bien nacido, ser agradecido... ...y yo quiero poner eso en valor... ...quiero también poner en valor a la empresa... ...que después de tener una baja que yo creí... ...y era temeraria... ...que es verdad que creí que no iba a llegar a acabar... ...y a acabar y a cumplir a rajatabla... ...los datos técnicos se los podrá decir mi compañero... ...Manuel Alcorocho... ...pero es cierto que con esa baja... ...han conseguido terminar la obra tal y conforme estaba proyectada... ...y ya anuncio que con el remanente que ha quedado... ...de los tres millones que habían destinado para hasta ahora... ...con lo cual tenemos medio millón... ...que hay según la política europea de los ERUSIS... ...que reincorporar al mismo eje de inversión... ...este de movilidad y accesibilidad... ...y eliminación de barreras arquitectónicas y medio ambiente... ...vamos a seguir alargando igual que lo hemos hecho hasta ahora... ...con unos 50 o 60 metros, lo que se ven de muros nuevos... ...de tal manera que la rotonda de la calle norte... ...se quede incorporada dentro de la nueva urbanización... ...para que de esta manera solamente haya que continuar hacia adelante... ...cuando se pueda... ...pregunta, sin pregunta, ¿cuándo se va a poder? ...pues hasta que Fomento, que ya está licitando el proyecto... ...de ampliar el ojo del puente del hierro... ...por donde pasa el ferrocarril, como todos sabemos... ...para que tenga la misma capacidad de evacuación de agua... ...que lleva el canal desde Cabecera, porque ahí hace un embudo... ...esta corporación no se va a arriesgar, entre comillas... ...a seguir cubriendo el canal... ...porque si no quitamos el embudo que nos supone el puente del hierro... ...y viniera la intemerata, y todo el canal estuviera cerrado... ...lo que estaríamos abocando es a que reventara... ...por lo tanto, lo vamos a dejar abierto a ese final... ...que aunque alcanzara las aguas en superficies por los viales... ...tendrían la ubicación a través de los ojos de los puentes de entrada y salida... ...por lo tanto, hasta que Fomento no solucione, que ya está en ello... ...ese punto, pues nos vamos a quedar ahí... ...y por otra parte también quiero anunciar y agradecer... ...y eso no va a ser mañana, que dentro de los fondos de resiliencia... ...la Confederación Hidrográfica del Guariana... ...nos ha pedido un proyecto que llevamos a aprobación en el próximo pleno... ...por el cual todos los puntos negros que tenemos desde Cabecera... ...hasta salida en este eje, incluido desde la rotonda de circunvalación... ...que se anega toda la parte de las jaras... ...pues muy posiblemente, si fuera factible... ...la Confederación de los Fondos de Resiliencia... ...quitaría los puntos negros de la zona sur... ...de la evacuación de aguas de Valdepeñas... ...bueno, pues todo eso es lo que quiero significar... ...y ahora, pues espero que esta nueva inversión... ...de lugar a una revitalización de los bajos de esta zona... ...y lógicamente que podamos dotarnos de una ciudad... ...como he dicho tantas veces, y en este tramo de canal... ...creo que es factible, en la que nuestros hijos... ...puedan jugar en la calle... ...no podemos vivir en ciudades donde... ...ni las personas mayores no puedan andar sin pedirle permiso a una parola... ...donde una persona de movilidad reducida no pueda salir a la calle... ...porque no tenga como cruzar... ...y donde un niño no pueda jugar... ...porque a lo mejor está sometido a una presión ambiental... ...de circulación de coches que ponen a riesgo su vida... ...queremos hacer una ciudad sostenible... ...media ambientalmente buena... ...accesible a todos los ciudadanos... ...y hacerlas para vivir en una ciudad... ...urbanísticamente hablando más humana... ...los dejo con mano... ...buenas tardes... ...nada, poco más que añadir a lo que ya ha dicho el alcalde... ...decir que el día de hoy... ...pues es un día importante para Valdepeñas... ...creo que desde que arrancamos la obra... ...a principios del año 20... ...en febrero del año pasado... ...después de pasar los meses que hemos pasado con la pandemia... ...de tener que parar varias veces la obra... ...y de tener muchas historias sobre la marcha... ...para intentar que cumpliéramos plazos... ...pues la verdad es que estar hoy aquí... ...pues la verdad es que es un orgullo poder decir... ...que esta obra la hemos terminado en tiempo y forma... ...decir que cambia, esta obra cambia totalmente la fisonomía de este barrio... ...cambia radicalmente lo que tenemos en la avenida primero de julio... ...de lo que hemos hecho hasta ahora... ...y yo creo que ese cambio tan radical... ...pues supone un importante avance... ...de cara de conseguir los 4.300 metros que hemos conseguido... ...para que el peatón y las personas con movilidad reducida... ...tengan muchísimo más fácil poder moverse aquí... ...independientemente ya digo de lo que, como decía el alcalde... ...de lo que han ganado tanto vecinos como negocios... ...como cualquier persona que quiera instalarse aquí... ...independientemente de eso yo quiero destacar... ...que lo que hemos conseguido... ...el espacio que hemos conseguido... ...para el peatón, para el disfrute del peatón... ...para el disfrute de los chicos... ...para en este caso los negocios, las terrazas que hay... ...pues yo creo que conseguir esos 4.000 y pico metros... ...que hemos conseguido pues la verdad es que es muy importante... ...luego otra cualidad que he manifestado en otras ocasiones... ...es que hemos metido el tráfico en el centro del canal... ...es decir encima del centro del canal hemos conseguido meter el tráfico... ...cuando lo normal es en cualquier actuación urbanizadora... ...de cualquier municipio... ...normalmente se intenta que el tráfico vaya a ambos lados... ...de lo que es la actuación que se suele hacer... ...aquí hemos conseguido que el tráfico se meta en el centro del canal... ...y es algo innovador y algo importante que se ha conseguido... ...el resto pues los datos que siempre hemos dado... ...pues los 1.900 metros que tenemos para el tráfico rodado... ...que lo hemos reducido bastante... ...los aparcamientos que son otros casi 1.000 metros... ...para aparcamientos, plantas, iluminación también... ...muy similar a la que vimos... ...todo ya digo, todo lo que conlleva la urbanización... ...pero quiero, ya digo, destacar la innovación... ...y el espacio que hemos conseguido... ...para que las personas que utilicen esta parte de este vial... ...puedan hacerlo andando y tengan mucho más fácil... ...las personas con movilidad reducida. La continuidad de este eje... ...termina en la calle Alegría... ...con el paso subterráneo debajo de las vías del tren... ...para comunicar el barrio de San Pedro... ...que en este momento el proyecto ya está materializado... ...digo realizado, digo proyectado... ...y estamos pendientes, aunque nos va a llevar 4 o 5 meses... ...nos va a llevar de los permisos de ADIF... ...pero obviamente esta comunicación de viabilidad... ...medioambiental y de sostenibilidad... ...una vez que llegamos a la calle Norte... ...cogeremos la calle Alegría... ...y con el paso subterráneo... ...nos comunicaremos con el barrio histórico de San Pedro... ...que es donde finalizará el eje... ...referido del ERUSI a la movilidad en Valdepeña. ...3, para hacer el lápiz... ...que es el juicio... ¡Aplausos! 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 Un quiebro que quiere, ¿no? Sí. Nuestra presencia en la inauguración de hoy... ...para aportar la parte musical en el presente acto... ...pero sobre todo... ...me han comunicado que os pida... ...un minuto que ha dado día de hace 42 años. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias. Hemos preparado un programa. Gracias. 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 Gracias.